Bueno, estamos en una nueva salida cultural, hoy vinimos a la Fundación Telefónica a vivir la experiencia Game of Thrones. Bueno, señores, llegamos al muro. Hace mucho frío, por andar, este viernes. Definitivamente ya llegó. La espada de Johnny Snow, con la que va a defender el norte. Acá la gente puede dejar escrito quién va a ganar el trono. No. 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 El trono de hierro señores y señores creado por Aegon Si quieren vivir una experiencia de Game of Thrones, vengan a la Fundación Telefónica La verdad que está muy bueno, la opusieron con todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!